Mi nombre es José Luis Guzmán, soy originario de la isla de Janitzio del estado de Michoacán y soy profesor de asignatura en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Sí, el tema fue educación intercultural, partiendo de lo que es la universidad indígena a la que estoy ahora, hablamos sobre los antecedentes de la educación desde la misma época prehispánica, con el documento de la relación de Michoacán y la intervención que tuvieron, en este caso, personas indígenas en la transcripción o en la elaboración de la relación de Michoacán en 1540. De ahí partimos a través de conocer cómo se está dando hoy en día la educación indígena, pero cómo también hasta hoy en día solamente se han consolidado los programas de preescolar, de primaria a nivel indígena, pero falta educación media superior y educación superior a nivel indígena. Planteábamos el caso de Michoacán. En el caso de Michoacán, pues, se pierde totalmente mucha de la información, mucha de la cosmovisión, porque no tenemos educación a nivel secundaria y a nivel preparatoria con un enfoque intercultural indígena. Y esto nos hacía que nos fuéramos hasta la universidad indígena y que hoy en día estamos viendo jóvenes que llevan a la universidad indígena, pero ya muchos no hablando la lengua, con una cantidad de información que ya no pudieron ellos recopilar a través de la tradición oral. Yo creo que tiene una responsabilidad, una ética, pero sobre todo un compromiso el poder trabajar en una institución de esta índole, porque, primeramente, por mis orígenes. Yo creo que nosotros, como gentes de una comunidad y que hemos tenido la oportunidad de poder pisar una educación a nivel superior, ese compromiso de poder compartir, de poder dialogar con aquellos jóvenes que tienen esta inquietud de poder terminar una educación a nivel licenciatura, ¿no?, y sobre todo compartir la experiencia, la vivencia y un poquito del conocimiento que hemos visto fuera de nuestras comunidades. Yo creo que es una gran oportunidad de poder trabajar en la concientización, en la reflexión, en la contribución y en el fortalecimiento de nuestras costumbres desde un ámbito educativo, ¿no? Yo creo que un aula es de suma importancia porque es poder plantear algunas alternativas que hoy aquejan a nuestras comunidades, ¿no? y que al rato estos jóvenes van a ser actores fundamentales de la región y que pueden, pues, apoyar en este proceso de reivindicación y en este proceso de revaloración de lo que somos los pueblos originarios.